¿Sabes ese gilipollas que todos llevamos por dentro? Por tú lo lleva por dentro y por fuera. Falso eres más falso, que un duro de madera. Vendidos por un bocadillo de mortadela. Vagos, en su faos o con paguitas del estado. Tenéis la mierda de gobierno que os merecéis. Estáis muy bien representados, en especial en la ciudad de Huelva donde los camellos, los yonquis, los ocupas. Tienen la ley de su, parte. ¿Sabes ese gilipollas que todos llevamos por dentro? Por tú lo lleva por dentro y por fuera. Falso eres más falso, que un duro de madera. Vendidos por un bocadillo de mortadela. Vagos, en su faos o con paguitas del estado. Tenéis la mierda de gobierno que os merecéis. Estáis muy bien representados, en especial en la ciudad de Huelva donde los camellos, los yonquis, los ocupas. Tienes la ley de su. Parte. ¿Sabes ese gilipollas que todos llevamos por dentro? Por tú lo lleva por dentro y por fuera. Falso eres más falso, que un duro de madera. Vendidos por un bocadillo de mortadela. Vagos, en su faos o con paguitas del estado. Tienes la mierda de gobierno que os merecéis. Estas muy bien representados, en especial en la ciudad de Huelva donde los camellos, los yonquis, los ocupas. Tienen la ley de su. Parte. Si te ha gustado, les puede estar en ti.